Nos da la fuerza y la fortaleza para estar aquí nuevamente para escuchar su palabra y para alabar, glorificar su nombre. Bueno, me han dado pues esta oportunidad para compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que el Señor pues nos quiere hablar a través de su palabra. Hoy en esta tarde, para poder pues crecer y saber más de Él y conocer más lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pues se me ha dado el tema de hoy pues para este tiempo, el tiempo de Adviento. Cuántos saben que ya se acerca ese tiempo. Este domingo empezamos, ¿verdad? Mañana, los cuatro domingos, ¿verdad? Bueno, antes de escuchar la palabra de Dios, comenzamos pues el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento significa, advenimiento, dice, llegada o venida, alguien viene, yo tengo que esperarlo, dice. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? La llegada, ¿verdad? Que alguien viene. A ver, ¿quién sabe quién viene? Jesús, ¿verdad? El niño Jesús. La venida, dice, que alguien viene, yo tengo que esperarlo, dice. Tenemos que esperarlo. El Adviento es de que estamos felices porque alguien viene, lo estamos esperando. Por ejemplo, digamos, de una madre pues que espera a su hijo que anda de viaje, ¿verdad? O que espera a su esposo, ¿verdad? Que va a llegar. En nuestros países pues hay lugares donde los esposos salen lejos a trabajar para ganar el pan de cada día, ¿verdad? O el hijo que va de viaje. A veces se tarda, como en aquellos tiempos yo me iba lejos de la casa y me despedía de mis padres, de mi madre. Y me acuerdo pues en esos tiempos cuando yo iba, porque yo donde yo nací, no estudié en ese lugar donde nací, sino mi papá me escribió a una escuela más lejos del barrio donde yo soy. Yo llegaba a mi casa los fines de semana a visitar a mi madre. Pues había tiempos que yo tardaba pues meses para poder ir a visitar a mi madre. Y en los días feriados llegaba un tiempo al lado de mi mamá. Y cuando llegaba el tiempo de mi partida pues me tenía que ir y mamá se quedaba llorando. Y yo me iba llorando también, que era un niño, apenas pues de poca edad. Pues, ¿de qué les estoy hablando? Pues imagínense, mi mamá pues llega a saber, ¿a qué día voy a llegar? Ella se pone feliz, mi hijo viene, ¿verdad? Pues en estos tiempos pues de adviento pues estamos felices, que sabemos pues el día de quién vamos a celebrar. De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo del anuncio pues que dio el ángel, de que iba a nacer nuestro Señor como nuestro Salvador. Amén. Estamos en el tiempo de adviento, dice, no sólo cada año nosotros lo celebramos, lo tenemos que celebrar a diario. ¿Por qué lo tenemos como nosotros los católicos lo tenemos que celebrar a diario? Porque sabemos que esperamos la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuando un día le dijo a sus apóstoles, yo iré pero vendré, dijo. Estamos en el tiempo de adviento, dice, la iglesia católica nos enseña que nosotros debemos vivir todos los días en adviento, en espera, una espera gozosa, dice. Por eso, en todas las misas, cuando el sacerdote dice, a ver, cuando el sacerdote dice, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados, dice, por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación y aguardados, dice, la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Cuántos han escuchado en la misa? Lo da el sacerdote en cada misa. ¿Cuántos van a misa de aquí? Todos, ¿verdad? Todos vamos a misa. Pues es lo que la iglesia nos invita, pues que a diario tenemos que esperar y damos gracias a Dios, pues que hoy en día en nuestra parroquia, pues es a diario la misa. ¡Qué bendición de Dios! Porque en otros lugares, cada fin de semana o los sábados y bendito Dios, pues que aquí tenemos a diario la misa. ¿Y cómo responde el pueblo? Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Imagínense, mis queridos hermanos. Yo sé que todos aquí, ¿verdad? Siempre esperamos la venida diario, la venida del Señor, ¿verdad? Estar siempre preparados, porque no sabemos la hora. Vamos a ir a la palabra de Dios. A ver, ¿qué nos habla el Señor hoy en esta tarde? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos cristianos católicos estamos acá? Todos, ¿verdad? Siempre tenemos que andar nuestras Biblias, como cristianos que somos, tenemos que andar la Biblia, mis queridos hermanos. Porque sabemos que la Biblia es nuestra, ¿qué? Nuestra espada. Vamos a ir a Mateo, capítulo 24, verso 37 en adelante. Mateo 24, verso 37. Amén. Amén. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La venida del Hijo, del Hombre, dice, recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo, dice, y bebiendo y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos los mismos. Lo mismo sucederá, dice, con la venida del Hijo del Hombre, de dos o tres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, dice el Señor, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar, un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Palabra de Dios. Imagínense que ya vienen estos días. Estos días, pues, que cada año se celebra, que toda la humanidad celebra, pues, aquellos que no conocen a Dios, los paganos, o incluso a veces nosotros, ¿verdad? En los tiempos como en la Navidad que viene, ¿verdad? Nos preocupamos, me acuerdo, en aquellos tiempos. Me preocupaba yo como para poder juntar un dinero para tener, pues, para los tragos cuando llega ese día. O aquellos que se preocupan, pues, ¿qué voy a comprar? ¿Qué estreno, verdad? Más es para estos tiempos que viene. Ese es un... Para la gente, es porque no conocen a Dios, es un gran día, pues. Comprar buenas cosas. Nos preocupamos. ¿Qué es lo que me va a dejar este año, verdad? Y a veces nos entra esa preocupación y nos alejamos en las cosas de Dios. Nos olvidamos de Dios por pensar en las cosas del mundo. cuando el hermano me manda ese aviso que yo comparta ese tema y me puse a pensar ¿verdad? le digo Señor como dice el cinturión yo no soy digno ¿verdad? Para estar como dice el hermano para estar aquí enfrente porque sabemos que somos seres humanos pero el Señor nos invita a que nos levantemos como cristianos que somos ya conocemos a Dios tenemos que levantarnos día a día seguir caminando porque sabemos que el llamado que el Señor nos ha hecho es seguirle a Él como dice su palabra el que pone la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí seguir pues escuchar la palabra de Dios y oír lo que Él nos habla y tampoco que no solo seamos oídos que hoy lo escuchamos y mañana seguimos lo mismo y al Señor no le agrada eso ¿de qué nos habla la palabra de Dios? que tenemos que como dice en esta parábola donde nos habla de ladrón que si supiéramos ¿verdad? que el Señor va a venir digamos hoy y estamos todos aquí reunidos que si supiéramos ¿verdad? estaríamos preparados vamos a tocar tres temas como para entender bien la palabra del Señor ¿qué es lo que el Señor quiere pues para cada uno de nosotros y cómo tenemos que prepararnos ¿verdad? porque a veces uno como cristiano como yo digo yo le sirvo al Señor pero sinceramente estoy sirviéndole de corazón o estoy aquí como un servidor nada más para apantallar ¿verdad? y eso tenemos que analizar nosotros y verdaderamente estamos entregados totalmente a nuestro Señor que le estamos sirviendo al Señor con el corazón y como les hablaba cuando el hermano me da ese tema yo le digo a mi Señor yo no soy digno porque reconozco que a veces fallo le he fallado a mi coordinadora de intercesión ¿verdad? pero el Señor conoce también y le pido a Dios que me dé pues esa fuerza y la fortaleza para seguir adelante porque sabemos pues que la meta es llegar hasta el día que estemos enfrente de nuestro Señor tres puntos lo que el Señor quiere los tres puntos de lo que el Señor nos habla pues de la de la venida ¿verdad? del Señor el Adviento el primer punto la venida de la venida anunciada y el segundo la venida preparada y el tercero es la venida deseada la venida anunciada pues es lo que el Señor pues nos habló hoy en su palabra como en aquellos tiempos pues en el tiempo de Noé el Señor anunció le dijo a Noé y todavía Noé le dijo al pueblo pero el pueblo no hicieron caso ¿me entiende? ellos no creían siguieron con sus parrandas como hoy en día que ya vienen esos tiempos pues que muchos pues de aquellos que no creen en Dios los paganos los incrédulos ¿qué es lo que ellos celebran para esos tiempos que vienen? celebran la Navidad ¿verdad? aquí hay otro más que esperan a Santa Claus para que le le den un regalo ¿verdad? ¿cuántos esperan a Santa Claus? en aquellos tiempos a lo mejor sí ¿verdad? pero ahora que ya conocemos a Dios esos son inventos pues del hombre ahora lo que nosotros esperamos es a Cristo a nuestro Salvador ¿amén? la venida dice anunciada en aquellos tiempos cuando Noé Jesús perdón Dios ya ve le dijo a Noé que levantara ese arca ¿y qué dijo Noé? él no negó ¿verdad? él tuvo esa fe y confió en Dios lo que Dios le había dicho y él empezó a levantar ese arca ¿amén? perdón la venida anunciada dice nos habla Jesús Jesús les dijo todo esto se lo había dicho dice cuando estaba todavía con ustedes todavía que cumpliese dice todo lo que está escrito en la ley de Moisés entonces profetas y en los salmos referente a mí dice lo dice en Lucas capítulo 24 44 ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo a los líderes judíos? ustedes escudriñan escudriñan dice la la escritura pensando que encontrarán en ella la vida eterna y justamente dice ellas dan testimonio de mí lo dice en otro verso pero las escrituras me señalan a mí Juan 5 39 Jesús les hablaba pues a los judíos en aquellos tiempos los judíos pues ellos conocían la palabra de Dios son estudiados son estudiosos pero por dentro que tenían como decía Jesús los reprendía sepulcreos blanqueados porque ellos obligaban al pueblo a hacer de lo que ellos no hacían pues el Señor nos invita mis queridos hermanos que no seamos como aquellos tiempos de los judíos verdad que a veces decimos que conocemos a Dios tenemos mucho tiempo pues de estar caminando en el Señor y pidamos a Dios para que nosotros sigamos siempre siendo ese cristiano pues ese Hijo de Dios cuando fue tu encuentro con Jesús a ver cuántos saben cuando fue tu encuentro con Jesús cuando recibió el fuego del Espíritu y eso es lo que el Señor nos invita pues a que tenemos que tener siempre ser siempre pues no subirnos amar siempre al Señor estar siempre perseverando escuchando la palabra de Dios alimentando de la palabra de Dios que es lo que el Señor nos habla día a día amén que no seamos como un corazón de piedra que nos llega la palabra y nos rebota seamos de un corazón pues así suave nos llega esa palabra de Dios y lo llevamos en nuestro corazón amén la venida anunciada dice nos habla también se acuerdan cuando hablaba el profeta Isaías que él daba ese anuncio verdad todavía no se cumplía en aquellos tiempos pero el profeta Isaías ya daba el anuncio que vendrá un salvador un Emanuel va Dios con nosotros lo vamos a leer en Isaías 7 14 dice cuando la primera dice pareja pecó de la de la de la manera dice que Dios llevó a juicio a Satanás fue el primer anuncio de la venida de Jesús y pondré haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón nos habla en Génesis perdón 3 15 que dice el Señor le hablaba él hablaba a través decía en aquellos tiempos que que él daba ese anuncio pues que vendrá un salvador nuestro que nacerá el Señor pues les dará esta señal dice la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emanuel que quiere decir Dios con nosotros que dice el Señor el Señor pues dice les dará esta señal la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emanuel que quiere decir Dios con nosotros y también Miqueas hablaba también en aquellos tiempos él sabía pues dónde iban a ser el el Mesías no tan sólo habla de ello dice si sino que predice dónde nacerá Jesús Miqueas 5 1 pero de ti Belén dice Efrata aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos dice de Judá Miqueas él daba pues ese anuncio también dónde iban a ser Jesús tú me darás aquel que debe gobernar dice a Israel su origen se pierde en pasado en en época épocas antiguas pues nuestros antepasados pues ellos ya daban el anuncio de que Jesús iba a nacer ya profetizaban pues en aquellos tiempos que Jesús nuestro Salvador iba que que viene pues a este mundo para darnos la salvación es el punto número uno la venida verdad la venida anunciada y el punto número dos la venida preparada que es lo que el Señor pues quiere con nosotros para que nos preparemos vamos a imaginarnos pues en nuestras casas digamos este para prepararnos vamos llega un familiar suyo de visita llega en nuestra casa le dan el aviso digamos llegan los suegros verdad que tenemos que hacer cuando le dan el anuncio porque tenemos que que tenemos que hacer cuando llega la familia de visita que tenemos que prepararnos y que tenemos que hacer nuestras casas me entienden a ver si me explico limpiar verdad no primero limpiar verdad asear bien recoger todas las cosas que están tiradas de que les quiero hablar esto la venida preparada el señor señor nos habla pues que nosotros nos preparemos que tenemos que limpiar nuestros corazones verdad que tenemos que 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 limpiar nuestros corazones pero como tenemos que limpiar nuestros corazones confesarnos ir a la confesión verdad vamos ir a a san lucas 21 34 amén lucas 21 34 la palabra de Dios nos dice y nos advierte cuiden de ustedes mismos no sea que la vida depravada las borracheras o las preocupaciones de este mundo dice los vuelvan a interro intrometer intrometer te dice torpes y este día caigan sobre ustedes de improviso dice pues se cerrará dice como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra por eso estén vigilados dice y orando en todo momento para que se se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el hijo del hombre imagínese mis queridos hermanos si el señor nos encuentra con esa casa verdad desordenada aquí el señor pues nos está hablando cuiden de ustedes dice mismos no sea que la vida desordenada dice la vida desordenada es cuando tenemos desordenado nuestro nuestro corazón que no estamos viviendo pues de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros a veces nosotros a lo mejor seguimos pues a lo mismo a de lo que éramos antes la vida desordenada cada uno pues sabemos cómo estamos tenemos todavía ese odio tenemos todavía ese rencor las divisiones pues entre familia entre hermanos o como dice la palabra pues seguimos todavía en los vicios de la borrachera y que triste pues cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica como les decía imagínense si el Señor viene en este instante le pondríamos la frente en alto para decirle aquí estoy Señor estaríamos preparados y eso es lo que la palabra del Señor pues nos habla cada día como te habla a ti me habla a mí el Señor nos invita a que nosotros pues estemos despiertos como nos habló en la primera lectura pues porque no sabemos como nos habló en una parábola de ladrón que si supiéramos estaríamos verdad despierto esperando y es lo que el Señor nos invita mis queridos hermanos a que estemos preparados a no seguir a lo que éramos antes o las preocupaciones a veces nos preocupamos muchos pues en las cosas materiales y esa palabra me habla a mí también y como el Señor pues nos exhorta a que nosotros sigamos a que no nos dejemos pues que el enemigo pues nos gane en las cosas porque el enemigo te puede ofrecer muchas cosas y como dice la palabra de Dios buscan primero lo de ahí arriba y todo lo demás se nos dará por añadura y eso es lo que yo siempre le digo a mi Señor yo sé que tú me bendices pero ayúdame a no caer en la idolatría porque sabemos que el dinero también eso no le agrada si el dinero sé que si podemos ganarlo pero también tenemos el tiempo tenemos que darle el tiempo para Dios imagínese que el Señor nos da todo el día y cuántas horas le damos nosotros a él amén como nos hablan sus palabras pues de la borrachera o las preocupaciones verdad como les decía a vez nos preocupamos mucho pero él nos nos exhorta pues a que tenemos que evitar eso yo sé somos seres humanos y sabemos pues la necesidad de este mundo pero cuando verdaderamente creemos en Dios mis queridos hermanos yo he visto la bendición de Dios y he visto la grandeza de Dios y doy testimonio como el Señor pues ayuda a sus hijos pero tenemos que seguir adelante y no decir pues el Señor me bendice ya me dio todo lo que quiero ya no si ya para que voy a seguir verdad me hago para un lado no mi querido hermano porque el Señor nos está advirtiendo que tenemos que estar preparados tenemos que preparar nuestros corazones ayer estaba hablando le estaba dando un tema pues de donde venimos y para donde vamos y eso es lo que el Señor nos invita a que Él nos quiere llevar para allá con Él y nos habla día a día en su palabra que tenemos que estar preparándonos como nos habla del 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 adviento verdad que no es solo cada fin de año como aquellos me entienden cuando hay fiesta grande como en la cuaresma se llena la iglesia terminó esa fiesta cuantos quedan pocos y que triste mis queridos hermanos pero como nosotros como cristianos yo los exhorto en el nombre de Cristo Jesús no solo para este tiempo porque el Señor la iglesia nos enseña que es día a día es día a día la esperada del Señor porque no sabemos como dice en su palabra a qué horas él vendrá si verdaderamente estamos preparados verdaderamente tenemos limpio la casa cuantos tienen limpio la casa amén cuantos ya tienen preparados los tamales verdad no pues el Señor nos habla que tenemos que preparar nuestros corazones tenemos que estar siempre día a día mis queridos hermanos y que bendición y que riqueza nuestra iglesia porque están los sacramentos sacramentos de la confesión porque mismo Jesús dijo vayan pues dicen le dijo a sus apóstoles que les dijo a los que perdonen sus pecados serán perdonados y a los que los retengan serán retenidos y eso es un mandato de Dios y nos habla también en antiguo testamento y tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha mandado con los sacramentos estar siempre escuché de y tampoco no lo tomamos como una rutina un día escuché decir de una hermana dice no pues cometo un pecado yo sé que voy a confesar ya Dios me perdonó pues si uno lo hace por pura como le dijera rutina ya ya es como un como les dijera ya estamos pues abusando de Dios y eso no está bien si pecamos tenemos que arrepentirnos pues de corazón y no volver a cometer que le dijo Jesús a madria maglalena quien te condena levántate pero ya no peques más sabemos que si somos seres humanos cometemos errores en nuestras vidas pero tratemos de levantarnos y tratemos de seguir adelante y no volver pues a lo mismo ya lo vamos a tomar como una rutina verdad como costumbre ya no porque las cosas de Dios son serias amén como escuchamos en su palabra verdad pero si el señor dice me está hablando hoy a cambiar entonces que tenemos que hacer que tenemos que hacer que el señor no está hablando hoy que tenemos que hacer mis queridos hermanos tenemos que cambiar verdad dejar todo lo que al señor no le agrada vamos en el tercer punto y también nos habla el señor les voy a leer esto lo que el señor pues me pone a mí y también a ustedes mateo 10 28 no teman dice a los que solo pueden matar el cuerpo pero no el alma teman teman más bien dice al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno que nos dice la palabra de Dios que no tenemos que temer el que solo nos mata pues el cuerpo verdad hoy en día a veces como cristianos pues alguien o un familiar suyo para que vas a la iglesia verdad vas ir a perder tiempo o con una mala mirada te te hace el hermano que está a tu lado que le pasa a veces cuando estamos débiles no pues ya no voy allá puro hipócritas hay verdad verdad a veces eso decimos por eso la palabra de Dios dice que no tenemos que temer tenemos que temer el que nos mata el alma dice y el cuerpo y nos manda al infierno va que existe el infierno mismo la palabra de Dios lo dice no les los exhorto mis queridos hermanos no te fijes en quien te pone la mala mirada no te fijes en los demás solo tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús amén el aplauso es para el Señor vamos con el último punto la venida deseada cuanto esperan la venida deseada cuanto desean ver a Jesús todos verdad bendito Dios como nos hablaba antes en el segundo punto prepararnos para poder recibir a Jesús esa venida deseada mis queridos hermanos todo anhelamos pero el Señor nos exhorta que tenemos que prepararnos día y día bendito Dios por los que están viniendo en el crecimiento creciendo en el espíritu y eso es lo que el Señor nos pide que tenemos que crecer no quedarnos paralíticos raquíticos verdad hay otra palabra que dice cojos no no quedarnos pues sino seguir creciendo escuchando mal la palabra de Dios porque ese es el que nos alimenta pues cuando un niño cuando tú alimentas a un niño le das buen alimento que le sucede al niño cuando va creciendo se va poniendo bien ponchadito verdad amén eso es lo que el Señor pues nos invita que tenemos que estar preparados a la venida del Señor imagínense la venida deseada cuando el Señor venga cuando verdaderamente tienes tienes limpio tu casa que le dices al Señor con la frente en alta y contento o contenta verdad pase Señor esta es tu casa y cual es tu casa cual es la casa del Señor el corazón no saben que sus cuerpo es templo del espíritu dice el Señor imagínense nuestro cuerpo es el templo ese es lo que el Señor nos invita a que tenemos que estar siempre limpiando día a día nuestros corazones a que estar siempre estar siempre escuchando al Señor y cuál es la más importancia como un cristiano mis queridos hermanos orando siempre y eso es lo que yo le pido a mi Señor ayer estaba hablando con los hermanos las ovejitas de una hermana dice que a veces ella se duerme pero de un de repente dice no yo tengo que orar y qué bonito mis queridos hermanos cuando verdaderamente nos dejamos guiar por el espíritu no es el cuerpo sino el espíritu es el que nos impulsa a que estemos siempre en comunión con Dios hablando con Dios como dijo Jesús estén despiertos dice orando siempre para no caer en la tentación y eso es lo que el Señor como cristianos el Señor nos invita que estemos siempre orando siempre en oración y eso es en las mañanas yo le pido a mi Dios de donde el Señor a mí me ha sacado yo soy oír aquella persona muy enojón se me sube a veces cuando me enojo pero cuando me levanto en la mañana Señor ayúdame que seas tú el que tomas control de mi ser y si el Señor escucha lo que me pongo a hacer es en mi pensamiento me pongo a cantar alabanzas y siempre en secreto le digo Señor cuando comete un error dijo Señor ayúdame y eso es lo que el Señor nos invita pues a que estemos siempre despiertos y como tenemos que estar despiertos orando así para que la llegada del Señor tú estás preparado para recibirlo en tu casa amén vamos a a Mateo 24 42 nos dice por eso dice estén despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor mire el Señor nos advierte tenemos que estar siempre despiertos como nos dice en 1 Juan 2 28 y ahora hijitos dice permanezcan en él haciéndolo tendremos plena confianza dice de sentir vergüenza ante él cuando nos venga a pedir cuenta dice que tenemos que estar que con esa confianza dice cuando viene el Señor no sentir esa vergüenza verdad depende cómo nos va a encontrar si nos encuentra con la casa que desordenada o sucio yo sé que nos va a dar esa vergüenza verdad y que triste que nos sucede nos quedaremos apocalipsis 3 11 dice vengo pronto dice mantén con firmeza dice lo que tienes para que nadie te arrebate que es la corona que nos dice el Señor vengo pronto dice y mantén con firmeza dice lo que tienes que es lo que el Señor te ha dado a ti ese cambio a esa transformación verdad el Espíritu te ha dado ese Espíritu el Espíritu de Dios ese es el que te mantiene fortalecido para seguir adelante o ese servicio de hospitalidad de intercesión verdad o tu pueblo que te ha dado esos hijos a que tú tienes ese deber a darles el ejemplo o la palabra de Dios compartir lo que el Señor te habla amén ese es lo que el Señor pues nos invita mis queridos hermanos a que tenemos que estar preparados amén pero como tenemos que estar verdaderamente como cristianos preparados de corazón que si verdaderamente queremos estamos enamorados de Jesús que no sea de labios sino de corazón hoy en una enseñanza donde fuimos con mis hermanos hoy en la mañana ahí nuestra nuestra maestra nos dice cuando nosotros dice somos infieles a Dios a veces decimos que creemos en Dios y solo de labios y no de corazón es una palabra muy muy fuerte dice cuando le somos infieles a Dios imagínese cuando el esposo o la esposa le es infiel verdad que es lo que sucede va se siente ese dolor y así pues a Dios siente ese dolor cuando le somos infieles decimos que amamos a Dios queremos a Dios adoramos alabamos venimos aquí ensalzamos el nombre pero como está tu corazón como tratas tú a tu familia a tu hermano a tus padres a tus hijos como los tratas y así decimos que somos fieles a Dios que nos nos dice la hermana cuando somos infieles a Dios dice somos unos prostitutos imagínese la conversión dice circuncisión del corazón dice no sólo de labios sino de corazón amén así pues mis queridos hermanos es la palabra de Dios preparémonos hoy en día que viene pues estos tiempos preparémonos preparémonos y no sólo estos tiempos sino es a diario como nos exhorta la iglesia católica es a diario estar siempre preparados amén ponte de pie el tiempo se me ha terminado vamos a entrar en una breve oración inclina tu rostro tú sabes cómo vienes tú conoces tu corazón sólo pida al Señor si te sientes débil dile al Señor aquí estoy Señor oh Dios te necesito Señor sé que te he fallado mi Dios pero tú eres un Dios misericordioso ayúdame Señor Espíritu de Dios ven a este lugar acuda acuda en mi vida te necesito ayúdame Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven 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 a este lugar te necesitamos Espíritu de Dios ven oh Espíritu de Dios ven a tomar control de mi ser ven a tomar control de mi vida ayúdame Espíritu de Dios clama el Espíritu de Dios mi querido hermano clama el Espíritu de Dios Espíritu de poder ven a este lugar oh bendito Dios bendito es tu nombre Señor oh Dios aquí estamos ante ti Señor no somos dignos Señor oh Dios pero tu palabra Señor es el que me fortalece cada día y me ayuda para seguir adelante bendito Dios bendito es tu nombre Señor oh Dios te necesito Señor te necesito mi Dios te necesito Señor oh Dios oh Santo 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 oh alabado alabado seas oh Señor oh Dios ven a tocar mi corazón Señor ven a limpiar Señor mi corazón Señor oh Dios ven Señor oh Dios porque solo no puedo Señor necesitado de ti necesitado de ti Señor en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de tu hijo amado Jesucristo Señor oh Dios purifica Señor purifica mi ser purifica mi alma Señor oh Dios sé que te he fallado sé Señor oh Dios que te he faltado Señor he pecado contra ti Señor y solo contra ti bendito bendito es tu nombre bendito bendito y alabado seas oh Señor te alabamos y te bendecimos ven Señor oh Dios de poder purifica Señor en el nombre de Cristo Jesús aquí están tus hijos Señor aquí están tus hijos ante ti Señor tú conoces Señor a cada uno Señor tú conoces Señor a cada uno de sus corazones tú conoces Señor lo que ellos Señor traen en sus corazones pero tú eres un Dios de poder tú eres el doctor de doctores Señor oh mi Dios sana Señor ese corazón herido quizás Señor ya no puedo más quizás Señor oh mi Dios ya no aguanto Señor esta carga pero mi querido hermano en el nombre de Cristo Jesús entrega todo al Señor entregueselos a Él todo lo que traes entreguelo solo di Señor purifica mi corazón purifica Señor oh Dios reconozco que te he fallado Señor reconozco Señor oh Dios que no soy digno de ti pero tú eres un Dios misericordioso tú que levantas al caído tú que resucitas aquí estoy ante ti Señor bendito es tu nombre bendito y alabado seas te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos y te glorificamos Señor oh Dios levanta tu pueblo Señor fortalece Señor oh Dios en el nombre de Cristo Jesús fortalece cada uno de estos hijos tuyos limpia Señor oh Dios esos corazones aquebrantados levanta Señor en el nombre de Cristo Jesús que suene que suene las campanas que llegó Navidad Jesús soca la puerta de tu corazón de tu corazón Jesús está aquí hermano de la que Jesús solo sólo hable de tu corazón al Señor nazca en tu corazón él quiere entrar alegría alegría la Navidad con Jesús nace nace Jesús el amor de los amores nace Jesús el amor de los amores nace 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 en tu corazón Bendito Dios, bendito es tu nombre Señor, oh Dios Aquí estamos ante ti Señor, oh Dios Ven Señor, te necesitamos Toma nuestras vidas Señor, toma mi corazón Señor, oh Dios Solo ábrele tu corazón al Señor porque Él está aquí mi querido hermano Deja que Él toma el control Deja que Él guíe tus pasos Él te ama Él te ama mi querido hermano Ábrele tu corazón Bendito es tu nombre y alabado seas Bendito es tu nombre y glorificado seas oh Señor, oh Dios Porque sabemos Señor, oh mi Dios, que tú eres un Dios misericordioso Aquí estamos ante ti Señor, oh Dios Aquí estamos Señor, oh Dios, te necesitamos Porque sabemos que sin ti Señor, no somos nada Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza Señor Toma nuestras vidas Señor Guíanos cada día Señor, oh Dios, oh Dios, bendito es tu nombre Nace Jesús Nace Jesús En tu corazón Nace Jesús Nace Jesús En tu corazón Nacen Jesús 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 Gracias Señor Te damos gracias Te damos gracias Gracias Dale gracias al Señor en esta noche mis hermanos Te damos gracias por permitir Señor estar en este lugar Te damos gracias por tu palabra Señor Esa palabra que nos alimenta Esa palabra que nos llena Señor Padre Santo Te damos gracias en este día tan especial sabemos que tú nos has elegido de poder estar en este lugar Señor, vamos en casa lleno de tu palabra Padre Santo te doy gracias Señor por mi hermano que compartió tu bendita palabra, Padre Santo te doy gracias Señor porque los que están presentes Señor en este lugar, a cada uno de nosotros Padre Santo, sabemos Señor que estamos aquí porque tú nos has elegido por nuestros propios nombres, por eso Padre Santo en esta noche estamos agradecidos Señor por tantas bendiciones que recibimos de tu parte bendito Dios te alabamos tu nombre, te bendecimos tu nombre Señor, te glorificamos Padre Santo que ya este tiempo Señor en este año que estamos terminando Padre Santo el otro año que viene Señor nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas bendiciendo, podemos ir avanzando, podemos dar el paso para adelante para poder seguir con nuestro ministerio con nuestra familia Señor para poder seguir adelante y alcanzar la promesa que tú nos has dado Señor, que tú nos has prometido Padre Santo que es la vida eterna Señor sabemos que estamos en este caminar para poder alcanzar gracias bendito Dios de la gloria, gracias Padre Santo bendito sea tu nombre Señor alabado sea por siempre te glorificamos Señor te bendecimos tu nombre Padre Santo así como aquellos tiempos Señor nunca apartaste Señor de tus discípulos así Señor en estos tiempos sabemos que tú nunca se apartes a nosotros siempre Padre Santo porque tu palabra dice nunca les dejaré huérfanos siempre estoy con ustedes dice tu palabra Señor por fe lo creemos que tú estás en medio de nosotros porque tú eres un Dios Señor no estás cerrado un solo lugar sino que tú eres un Dios Señor donde quiera estamos Padre Santo tu presencia siempre está con nosotros por eso en esta noche Padre Santo te damos gracias bendito sea tu nombre ahí donde tú estás mi hermano con tus manos levantadas con tus ojos cerrados vamos a orar por nuestra ofrenda en esta hora de la noche tú dile Padre Santo te doy gracias en este día Señor que tú me has bendecido de poder caminar de podemos ver de que podemos oír Señor en esta noche Padre Santo quiero ponerte mi ofrenda quiero ofrendarte con gozo con alegría Padre Santo a mis hermanos Señor quizás hasta Padre Santo buscan un trabajo quizás van una semana van un mes van dos meses Señor Padre Santo abra puertas de compañía bendíceles Señor de una forma muy especial Padre Santo a nosotros que nos has bendecido que nos has dado un techo un trabajo una familia que nos has bendecido una comida en este día Padre Santo siga nos bendiciendo porque a través de nuestro trabajo a través de eso Señor sacamos el fruto para dar nuestra ofrenda por eso Padre Santo en esta noche bendice mis hermanos Señor que van a ofrendar y los que no pueden ofrendar Padre Santo bendíceles Señor sabemos que tú conoces las necesidades de cada uno que estamos presente en esta hora de la noche Padre Santo te lo pido Señor en el nombre poderoso de ti hijo amado Jesucristo tú que vives y reina por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos bien mis queridos hermanos en esta noche ahí están las hermanas con la canasta de la ofrenda también están las hermanas servidoras de hospitalidad dando unas hojitas verdad ustedes tienen una petición ustedes pueden apuntar ahí nosotros como servidores vamos a orar por su petición el Señor ya sabe que es lo que tú vas a apuntar en esa hoja así que ustedes apunten mis hermanos y en esta noche gracias por venir voy a unos anuncios para el día miércoles